Y como el tiempo pasa volando, la columna se llama aterrizado. El avión lo están vendiendo a precio de ganga, apenas 460 mil dólares, cerca de 1.800 millones de pesos colombianos, un verdadero regalo para comprar un jet. A juicio de un conocedor, los vendedores pueden tener afán. Es un Beechcraft 400 de dos turbinas producido en el año 2000. Hay aviones más antiguos de la misma referencia por los que piden casi el triple. Las fotos del anuncio muestran que la nave para ocho ocupantes tuvo mejor pasado que presente. Los asientos de los pilotos están gastados y cubiertos por forros que recuerdan más a una buseta bogotana que a un avión privado. Lo pueden ver en los danieles.com. La matrícula del avión N119TC fue otorgada por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, FAA, a una corporación de Delaware llamada World Class Jet. Una empresa del mismo nombre fue establecida en Florida por los señores Diego Cadena y Álvaro Cadena. El primero es un abogado que ejerce más bien como visitante de cárceles en busca de cartas, videos y testimonios favorables para sus causas. El segundo, un asistente de fisioterapeuta a quien su hermano Diego llama Miami. Diego Cadena está citado el próximo jueves, el jueves de esta semana, a formulación de cargos por soborno en actuación penal y fraude procesal dentro del caso de manipulación de testigos que implica al expresidente Álvaro Uribe. El abogado, hoy bajo detención domiciliaria, ha admitido públicamente que usó ese avión para desplazamientos suyos nacionales e internacionales. El periodista Gerardo Reyes, director de la Unidad Investigativa de Univisión, descubrió que el aparato fue mencionado dentro de un proceso penal en Guyana. En un tribunal de Georgetown, un funcionario de inmigración llamado Jonathan Rauch fue acusado de alterar el sistema de gestión fronteriza para registrar que los pasajeros de ese avión llegaron de Panamá en un vuelo comercial de Copper Lines en una fecha anterior a la real. La verdad es otra. El avión despegó de Aruba en abril de 2018. Pidió aterrizar de emergencia por falta de combustible en Guyana. Allí, las autoridades se percataron de que el plan de vuelo no registraba el nombre de los pasajeros. Juan Carlos Maquilón Pérez, Andrés Da Costa y Carlos Andrés Montalvo Carvajal, los tres de nacionalidad colombiana. A pesar de la irregularidad, a los ocupantes del avión se les permitió salir del país, por lo cual se abrió la investigación contra el funcionario de inmigración. Según la Aeronáutica Civil de Colombia, el pequeño jet despegó de Guyana hacia Cali y esa misma noche voló de regreso a la Florida en Estados Unidos. Diego Cadena le dijo al periodista Gerardo Reyes que él no tenía nada que ver con el incidente. Comillas. Mi hermano prestó el avión para recoger a algunas personas. Subieron al avión sin ningún problema. Cierra comillas. Y agregó, comillas. Puedo asegurarle, por mi buen nombre, que ninguno de ellos tiene antecedentes. Cierra comillas. Sin embargo, un documento del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, recientemente conocido, asegura que una persona con los mismos nombres y apellidos de uno de los pasajeros hace parte de una supuesta vaga. Abro comillas. Cito el documento del Tribunal Superior de Justicia de Brasil. Según consta en los expedientes, la Policía Federal viene monitoreando desde octubre de 2015 una supuesta red criminal integrada por ciudadanos colombianos que estaría establecida en Belo Horizonte, Minas Gerais, y que tiene el propósito de almacenar y exportar drogas principalmente a Europa y África. Los objetivos de esa investigación son los ciudadanos colombianos Silvio Alexander Moreno Peñaranda, Carlos Andrés Montalvo Carvajal, Andrés Felipe Osorio Pareja, Juan José Tejada Galvis y William Triana Peña. Varias interceptaciones efectuadas legalmente por el CTI de la Fiscalía muestran a Cadena, por los mismos días de estos hechos, hablando sobre un avión incautado con un exagente federal de Estados Unidos llamado Tom. En una de las conversaciones, Tom señala, OK, yo tengo duda de que tengan algo, pero es casi imposible averiguar porque tienen un sistema instalado. OK, responde Cadena. Si ellos te molestan, nosotros lo que podríamos decir es que, mira, ellos son clientes, continúa el exagente federal, si me fui en el avión, pero es que son clientes, son clientes míos, me necesitaban entrevistar para ver si me quieren contratar, si hacemos negocio. Y responde Cadena. OK, yo tengo las fechas en que me dieron las fotos y todo lo tengo registrado. Entonces ahí lo tengo en mi teléfono, lo puedo enseñar, ¿cierto? Mira, aquí está la foto de las personas, me pidieron que averiguara si tenías problemas o no hago eso. No, sí, si te paran allá en Miami, contesta Tom, no más diles, no, mira, me fui de, de, si tienes manera de borrar eso del teléfono antes de que te vayas, mejor. La conversación interceptada la pueden huir ustedes en los Danieles. OK. Yo tengo duda que tienen algo, pero es casi imposible averiguar porque tienen el sistema instalado. OK. OK. Entonces, si llegues allá y te molestan, no es cierto, si por qué es decir, ve, esos son clientes, sí me fui en el avión, pero son clientes míos. OK. Están, me estaban entrevistando para ver si me quieren contratar, que es la buena sucesión. OK. Y yo tengo las fechas en que, en que, en que me dieron las fotos y todo, todo lo tengo ahí registrado. Entonces, ahí lo tengo en mi teléfono, lo puedo enseñar, ¿cierto? Mire, aquí están las fotos de las personas. Me pidieron que averiguaran si tenían problemas o no hago eso. No, si te paran allá en Miami y nada más dices, no, me fui de, de, si tienes manera de elaborar eso, que te vayas, mejor. Esa y otras conversaciones que están en expedientes judiciales en Colombia, así como el historial del curioso avión en venta, podrá resultar de interés para las autoridades en Estados Unidos. Esa es la columna. Gracias.